Esta es una de las mejores mascotas que puedes adquirir, esta es la mantis. Antes de empezar, recuerda adquirir ejemplares criados en cautiverio y checar las legalidades de tu país. Empecemos diciendo que existen más de 2.000 especies de mantis conocidas en el mundo, pero hoy nos enfocaremos en especies para principiantes como la china y fantasma. El recinto necesita estructuras como ramas y un espacio vertical bastante alto. La regla general es que el recinto sea 3 veces más alto que la mantis, ya que al mudar de exoesqueleto, esta va a colgar del techo y se arrastrará hacia abajo. En general, no debes cohabitar ya que son caníbales pero varia entre especie. Se necesitará atomizar el recinto para que beban, se preserve la humedad y muden correctamente de exoesqueleto. Un sustrato que retenga humedad es vital y la dieta como sabemos es de insectos vivos que deben ser criados en cautiverio del tamaño de su abdomen y ofrecidos cada 2 o 3 días. Estas son completamente inofensivas así que no te preocupes, ten cuidado mientras mudan de exoesqueleto, no deben ser interrumpidas ya que en este proceso son extremadamente frágiles y ni siquiera les debes ofrecer alimento. Por último, estas viven en promedio como un año. Considerando todo esto, a la mantis le daremos una calificación de 9 de 10. Y eso sería todo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza. Gracias.